Snacker en contra de Ceo. ¿Qué piensas al día de hoy de Snacker? Mejoró mucho, pero no lo suficiente. ¿Y tú, Snacker? Me sacó dos juegos, porque la verdad me lo carió, así que... ¿Crees que va a haber un resultado distinto? Si jugaste contra mí, lo dudo. ¿Vas a tiltear a Ceo? Me dicen para mí que no le gustan mucho los gritos. La gente habla, pero a mí no me afecta. Y yo lo conozco a mi hermanito y sí se puede tiltear. Creo que los dos juegos que perdimos contra ellos, los perdimos nosotros. Bueno, cada uno dice lo que quiere, pero si ganas es por mérito tuyo. Para mí es un poquito mejor. Que tengan cuidado ahí en la OVN. En la Stiffa y no te tires tanto. Espero que mejoren para ese día.